espagueti con pollo ahora entras que me vean los gatitos ya verás cómo se pone un segundo voy a hacer este ruido mirar y ya verás cómo acuden ellos mira cómo acuden ya tengo dos tres cuatro hola 5 vamos cariño vamos 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 canelica vamos otro más ay qué lindo vamos vamos me acompañan todo mira otro más vamos chiquitico venga 3789 mira 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 vamos cariñito vamos 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 a comer mira ya están comiendo todo mira ya hay uno tímido 3 6 9 12 13 14 hay ahora mismo mira cómo comen ellos hoy qué bonitos que son mira preciosos está rica la comida mimi falta la chiquitica comida comida mimi comida chiquitica mimi mira vamos a ir para allá mimi bueno pues ahí comiendo primer día del año espagueti con pollo mira y se saca el trozo de pollo y está ahí fuera ese marrónico un macho y el negro otro macho estas son casi todas hembras bueno ese también es más chico como comen ellos está muy rico la espagueti hola preciosa hay que gordita la nena oye no 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 dejala comer no os peleéis Venga, tenés que comer todo Chiquitica, hola Comida, comida, corre Esa es la más chiquitica de todas ¿Dónde está? Ay, mírala Corre, comida Mira, le hemos echado pienso en todos los cacharricos Y están comiendo algunos Todos los cacharricos tienen pienso Le hemos echado y se han comido un montón ya, eh Han comido un montón ¡Ay! Se han comido ya y se han salido a dar la vuelta Y aquí en aquella esquina Hola, bonita Bueno, pues ya Allí tenemos la chiquitica, chiquitica Mira, mira, mira A ver, ahora, ahora, ahora ¡Ay! Que aquí se arrime y la otra no lo dejan comer Entonces está allí comiendo ¿Lo veis? Ahora va para allá el otro Su amigo O su amiga Un poquito más grande que ella Ah, ese es un nene Ese es un nene Estoy viendo de aquí que es un nene Por la cena Del primer día del año Ya la tienen puesta Le puse la comida Y ahora la cena Vale Ya nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!